Muy bien, chavales, caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, justo cuando estaba grabando el vídeo anterior han publicado algo y es que desde mañana hasta el día 19 desde mañana, día 28 de junio hasta el día 19 de febrero, marzo, mayo, junio, julio pues eso, hasta julio 19 de julio, tendremos el evento Rengoku ¿vale? hace unos días lo anuncié como tal de todo el tema de cositas y tal, pero bueno Amigos, a lo que iba, tenemos nueva colección aunque sea a partir de mañana o ya está actualizada la colección, ¿vale? de hecho puedo quitar desde aquí la cámara y estaréis viendo justamente como, ya sabes que siempre compro las colecciones, pues bien, son 44 las que había en la anterior colección, ahora hay 64 por lo que efectivamente han metido 20 objetos nuevos, ¿vale? así que vamos a ver los objetos nuevos obviamente los objetos nuevos son aquellos que no están en propiedad, ¿vale? así que bueno para empezar tenemos esta que se llama Defensa Leader, que sería esta esquina así un poco extraña, la verdad, bastante apagada colores metálicos, pero muy, muy apagada está guay, la verdad vale, también tenemos justo metemos ahí en orden, ¿vale? tenemos esta de aquí, que bueno, está guay tiene ahí una cara un poco extraña, ¿no? la típica de que dejaría que te chupara todo la verga vamos allá con todo, ¿vale? así que muy bien, también tenemos este para aquí muy bien, bueno, sin más, ahí con la nariz bastante bueno, iba a decir algo, ¿no? en plan relacionado con los argentinos pero no la verdad que no, 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 no he dicho nada amigos, no he dicho nada eh, que guay el mosquito ese ahí arriba, ¿no? que chulo, tío que chulo a ver, ¿qué más tenemos por aquí? son 20 objetos vale, también tenemos esta vale, bueno está bastante bien las otras son un poco así, bastante ¿cómo decirlo? bastante miedo, la verdad esta está bastante bien muy elegante también tenemos este señor que es que de igual lo que le haga está horrible mira, le he puesto una escaloprenda ¿se llama esto? ¿sí, no? sí, me parece que sí nada, este señor haga lo que le hagan, tío yo creo que le ponen una bolsa de basura es lo mejor, es la verdad vale, también tenemos este para mozi que es un mosquito la verdad, está muy bien ah, entonces este era mozi no tiene la escuadra este, perdón ah, sí, este es mozi guau, no me has dado cuenta tú vale, tenemos este también tenemos este de aquí para... que guapa la llama no hay bien flama, perro te mola bastante, la verdad por cierto sigo estando sordo del oído ¿vale? sigo estando bastante sordo del oído uh, con benditas aquí la valquiria eh, me gusta me gusta vale tenemos este por aquí feo la verdad feísimo eh al menos para mi gusto vale, tenemos esta esquina oh qué guapo ¿no? qué guapo está bien perro uy, se mueve, ¿no? sí, sí, sí se mueve esto mira, mira, mira llamas purificadoras bueno, no se ocurre demasiado el tema de las llamas ahí que se muevan, la verdad o sea, si no te fijas bien no sé algún carajo pero bueno no tenemos este nada, se llama ira incandescente está bien pero bueno vale, checai vale esto que es vale, arma para green aunque también sirve para para equipo, obviamente bueno, vamos a tenemos por aquí no quiero saltarme ninguna vale, el de las ventas baile ambiente está guay luego voy a ver la cabeza valquiria nueva porque no la he visto o sea, no me acuerdo si la he visto no me acuerdo para mozzi y por aquí ya está vale, aquí tenemos bueno, de hecho aquí vamos a verlo vale, este es para mozzi vale, bastante bien pero esto era una broma de los argentinos vale, de hecho mi nariz es bastante mi nariz es es de emperador ¿no? como César vale, vamos a ver esta por aquí también sin más este sí, van y van esta bastante guapa esta sí que mola mucho tío ah, que esta es valquiria hostia pues no se ve que era valquiria tío no me cae no, pensaba que era igual Iku y Ana cositas así pero valquiria ni para su motivo vale y por último al ser el último vale han metido esta bueno es para suelen esta guay si, esta bastante chulo además es el mapa de raciocin esta guay esta chulo y este señor bueno, bueno, bueno bueno te mato te mire te mato por cierto a partir de mañana estaremos en directo en mi canal de Twitch no lo he dicho pero bueno lo pondré seguramente al principio de todo estaremos en mi canal de Twitch en directo en el momento que empiece vale no estoy haciendo estos últimos días directos pues lo he dicho tengo el oído taponado intentado varias veces ya echarme agua y tal después de haberme echado todas las gotas durante un tiempo y nada sale un poco de cena como tal pero no sigo sin escuchar pero bueno por eso no quiero estar en directo porque me es bastante incómodo vale pero bueno amigos lo he dicho estaremos en directo en mi canal de Twitch llamado Caramelo Oficial vale si no se como me llamo en los directos justamente allí en la esquina de arriba derecha suelen aparecer todas mis redes sociales incluida la última actualización de Kik justamente aparece ahora vale en que caso de la que está en mi amigos sin más un placer nos vemos mañana con más y mejor por cierto ahora no se podrá comprar se tendrá que comprar a partir de mañana y seguramente si te regalarán alguno gratis vale como de costumbre pero bueno adiós